Muchas gracias a Valeria, mira con toda esta información que vamos a tener, yo me quedo viendo hoy todo el día la revista. Un tema de mucho interés, el tema, hemos estado hablando acerca de la diabetes ayer, fue el día de la diabetes, y vamos a continuar hablando acerca del azúcar y la diabetes, yo creo que es un tema de nunca acabar. Hay muchos mitos alrededor de este tema, pero bueno, buenos días, bienvenida. Buenos días, Paula Andrea Arce, gracias doctora por acompañarnos en esta mañana. Siempre con estos temas que nos educan, que nos orientan, y qué mejor en este mes que estamos, verdad, que ayer se celebró 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, que estamos viendo que en nuestro país, y sobre todo Nicaragua, verdad, están creciendo estos niveles de personas que cada día están padeciendo de diabetes. Entonces, qué interesante, doctora, muchas gracias. Y yo les puedo asegurar que los seguidores del segmento Saber Vivir, ya con este tercer programa dedicado a darles algunas pinceladas sobre lo importante que es la prevención y sobre asumir la responsabilidad de cuidarnos e identificar los trastornos con el metabolismo del azúcar a tiempo, pues me imagino que van a estar súper motivados para querer hacer las cosas mejor. Les adelanto, Al, hoy vamos a dar cierre ya, este es el último programa de este mes de noviembre que vamos a hablar sobre diabetes y sobre aspectos importantes y vamos a compartirles información necesaria, creo yo, sobre si tengo diabetes, cómo voy a hacer para endulzar y le vamos a dedicar un poco de tiempo a la parte de los endulzantes, pero ya a partir de la próxima semana me encantaba cuando comenzaron a hablar ya de los dulces de las purísimas y demás porque tenemos que saltar un poco y vamos a comenzar a plantear aquí en Saber Vivir, cómo hacer para disfrutar de la Navidad de una forma más sana, entonces cómo hacemos para aprender a escoger los mejores dulces, por qué no podemos regalar un poquito de salud y también tener una óptica diferente con los regalitos y los presentes que vamos a hacer, entonces vamos a tratar de sacarle un poco de jugo a este tipo de información, pero hoy sí creo que algo que es bien importante es que nuestros televidentes puedan llevarse la información de que cómo hago yo para dar un poquito de sabor dulce al que me he acostumbrado toda la vida y de pronto tengo 50, 55 años o de pronto estoy más joven, me acaban de decir que tengo un trastorno con el metabolismo del azúcar, tipo prediabetes o diabetes, cómo voy a hacer para endulzar y esta es la parte más importante porque obviamente el sabor dulce es muy rico, pero cuando tengo ciertas alteraciones en salud, tengo que ver cómo le hago para quitarme el antojo, pero no afectar mi salud. Y en este caso, doctora, tratándose de las personas que tienen esta enfermedad, la diabetes, ¿una persona con diabetes puede consumir azúcar, doctora? Ahí ya, como habíamos hablado en los programas anteriores, las personas que tienen diabetes tienen dificultad para procesar los azúcares y para procesar los carbohidratos, entonces realmente los azúcares que son de fácil procesamiento, que son moléculas muy pequeñas que cuando llegan al intestino se degradan y se deshacen muy rápido y de igual manera elevan los niveles de azúcar muy rápido, son alimentos que deben estar restringidos y son contraindicados para las personas que tienen diabetes. Entonces, a tu pregunta de si tengo diabetes, ¿puedo consumir azúcar? La respuesta es no. Y con esto tenemos que estar claros de que obviamente existe la azucarera y el azúcar en los supermercados, en la casa, es una excelente fuente de energía, pero de igual manera es un alimento o un aderezo que cuando tengo diabetes y problemas para metabolizar el azúcar, lo tengo que tener fuera de mi alimentación normal. Y aquí, por eso hablando un poco de los endulzantes, es necesario que nuestros televidentes, lo van a ver ustedes en las imágenes, se den cuenta que los endulzantes pueden ser de dos tipos, los que conocemos todos, que son los endulzantes naturales, que puede ser el azúcar de mesa, morena o refinada, por ejemplo, las mieles que ahorita encontramos diferentes tipos de miel, la miel de abeja, pero también está la miel de agave, hay otros tipos de mieles que eventualmente podemos utilizar y lo que son los siropes. Estos todos tienen, bien sea, son sacarosas como el azúcar, pero también las mieles son a base de fructosa extraída, bien sea de los panales de abeja o bien sea de algunas plantas, como por ejemplo es la miel de agave que se extrae de una planta. Estos endulzantes deben de estar restringidos para el consumo de las personas diabéticas. Obviamente hay algunas personas, por ejemplo, con tratamientos intensivos, que son personas, por ejemplo, que usan cuatro inyecciones de insulina en el día o que tienen la oportunidad de tener una bomba que les está inyectando la insulina de forma automática a lo largo del día. Estas personas que tienen este tipo de tratamiento pueden, según la indicación de su médico, tener acceso a ciertas cantidades limitadas de azúcares, pero son personas para los cuales el tratamiento es muy puntual. Sin embargo, generalmente las personas que toman medicamento oral son personas que este tipo de endulzantes debe estar restringido. La semana pasada con Jairo tuvimos la oportunidad de preparar un parfec, ¿se acuerdan? El de pitaya con un jugo que estaba riquísimo. Sí, divino el pudín de chía. Y precisamente se utilizó la miel de agave porque su comportamiento es un poco diferente que la miel de abeja. En pocas cantidades podríamos poderla tener de forma muy limitada cuando de pronto quiero quitarle un poco de dulce. Pero con esto tampoco es que porque la doctora en saber vivir dijo que la miel de agave tenía cierto perfil de seguridad y elevaba menos el azúcar, vamos a comenzar a tomarlo gran cantidad. Entonces, lo más importante es que estos endulzantes naturales tienen que estar restringidos. Pero por otro lado, tenemos una cantidad de endulzantes que son derivados sintéticos de alcoholes, derivados sintéticos de la misma azúcar, que son los famosos edulcorantes o aquellos azúcares que la gente les dice ese azúcar es de dieta. Entonces vemos aquellas bolsitas de diferentes colores, la hay amarilla, la hay rosada, la hay azul, dependiendo del tipo de componente. Ahorita también tenemos unas blancas como con verdecito agua, que corresponden a derivados de estibia. Y todos estos endulzantes o edulcorantes artificiales son productos químicos que finalmente lo que le van a dar a la comida es el sabor dulce sin que haya un impacto ni calórico, porque no aportan calorías, y tampoco un impacto metabólico de elevar el nivel de azúcar. Entonces realmente serían los que podríamos usar cuando tenemos diabetes. Aunque la moderación también debe de existir con el uso de este tipo de edulcorantes. Doctor, usted mencionaba el nombre de uno de estos endulzantes artificiales que tiene que ver con una planta. La estibia. La estibia. Ok, es bien importante tener en cuenta que todos estos endulzantes que son derivados químicos están muy mitificados en ciertos aspectos. Aquí sí creo que es necesario que nosotros entendamos que la moderación debe de existir, porque si bien es un producto químico que se utiliza en la industria de alimentos, por ejemplo para hacer las bebidas light o cuando tú encuentras un pudincito que dice sin azúcar o apto para diabetes, entonces tú ves en los ingredientes y ves que utilizan estos endulzantes, pues porque un pastelito, un pudincito, una gelatina, un flan que yo voy a consumir, pues tiene que tener algún dulcete. Entonces la industria de alimentos también utiliza estos edulcorantes artificiales. Lo importante es tener en cuenta que si bien son aprobados por las federaciones que dicen si un producto es seguro o no, estos medicamentos, estos perdón, estos endulzantes realmente no se les ha comprobado que causen cáncer. El perfil de seguridad es bastante alto, sin embargo hay estudios en la literatura que el exceso puede generar algún tipo de trastornos. Y cuando hablo del exceso, ¿a qué me refiero? Yo he tenido pacientes en mi consulta que de pronto me dicen que se toman 5 o 6 sobrecitos de edulcorante en una taza de café. Entonces si nosotros comenzamos a tomar grandes cantidades de edulcorante, consumir grandes cantidades de alimentos y bebidas con edulcorante, ya el consumo se está saliendo de ser un consumo moderado y razonable. Y por eso personalmente mi posición con respecto a la diabetes es mantener la mayor parte de la alimentación sumamente sana y cuando voy a endulzar, utilizar pequeñas cantidades de estos edulcorantes de forma muy moderada. Ahora, tu pregunta, tenemos un edulcorante 100% natural que es la estibia. Es derivado de una planta que es súper bonita, pequeñita. He tenido notificaciones de que algunas personas aquí por el área de Matagalpa y Ginoteca están haciendo plantillo de esta planta. Yo probé esta plantillo de esta tibia. Esta es tibia, pero tenemos que recordar que esta es tibia para encontrarla de forma natural y poderla tener en nuestra mesa generalmente su presentación es líquida que no es tan fácil de conseguir en nuestro país. Nosotros encontramos presentaciones en el mercado que son bastante buenas, pero que ustedes revisen, si ustedes revisan los ingredientes van a darse cuenta que son diferentes edulcorantes o productos químicos como el sorbitol, la maltodextrina y tienen un porcentaje de esta estibia. Las personas la están consumiendo porque obviamente con todos estos mitos de que los edulcorantes dan cáncer y demás, obviamente sabemos que es el natural, pero realmente los que conseguimos en el mercado, muchos de ellos son combinaciones y básicamente lo que yo recomiendo es tener en cuenta la moderación. ¿Y cuál es mejor que otro? Pues realmente creo que depende mucho de lo que es el gusto de las personas porque obviamente al no tener, al ser derivados químicos siempre le dejan un saborcito a la comida que no es al que hemos estado acostumbrados por mucho tiempo, sin embargo creo que es una alternativa de poder endulzar ciertas cosas de una manera que nos quede rico y disfrutarlo sin tener impacto a nivel de nuestros niveles de azúcar y poder estar mucho más controlado de una enfermedad que necesitamos controlar para evitar complicaciones. Excelente doctora, si usted desea agregar algo más, digamos para nuestros amigos televidentes antes de irnos a esta pausa comercial, que sigamos nosotros trabajando en estos buenos hábitos para nuestra salud, principalmente las personas diabéticas, saber que definitivamente no pueden consumir el azúcar, porque no les traería nada bueno. Bueno, y aquellos que usted mencionaba, que ya tienen un tratamiento digamos adicional que puedan tener el control y la supervisión digamos de qué cantidades podrían. Yo pienso que cada persona tiene que individualizar su forma de vida, su trabajo, su tratamiento y tener mucho contacto con su médico y con la persona que le hace su asesoría nutricional para poder identificar qué tanto margen tengo o cómo tiene que ser mi plan de alimentación específico y qué es lo que debo utilizar o no. Sin embargo, para terminar este ciclo de diabetes, lo que yo quisiera compartir con ustedes televidentes es que una enfermedad no puede arruinarnos la vida y que realmente siendo tan frecuente la diabetes debemos de asumir el reto de estar bien controlados, de buscar cómo tener los niveles de azúcar lo más normal posible para evitar complicaciones y poder disfrutar de la calidad de vida y tener la oportunidad de vivir una diabetes como una herramienta o como un empuje para querer tener una vida más sano. Muchas veces nos quejamos mucho pero realmente no implementamos algo para estar mejor. Así que desde aquí, desde la mente, decidir que vamos a estar más sanos y implementar todas las herramientas que sean necesarias para lograr. Excelente, muchísimas gracias doctora. Siempre es un gusto tenerla aquí en De Sol a Sol, recibirla. Aprende muchísimo. Totalmente, me encanta. Es más, nos quedamos así nosotras. Tomando notas, sí, estamos listas. Muchas gracias por todos estos temas que nos educan día a día.